bueno banda venimos a visitar al jesús a ver si está aquí adentro a ver jose ábrele tú pasale güey vamos a pasarle no hay pedo que te va a pasar qué estás haciendo jesús qué bon pinche es madre quieres agua sacando a ver qué ah estás acompañado no manches espérate güey aquí no vamos a entrar ah cabrón ok no 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 ya no vamos a dar ahora que adentro bueno vives donde se está durmiendo jose este güey si necesita limpieza extrema güey ayúdale este es el holly de jean express hasta mochilas nuevas güey oye pues si se quemó todo güey no te pases el anza güey mira la entrada güey gacho güey no mames o sea el jose quiere venir a visitarte güey vale dijo vamos a ver si está el barbas ahorita andaba sacando tenis allá encontré dos tres pares no pues para qué tantos tenis esto es una bolsa güey y está entera güey mira el jose ya está viendo que hay que llevar pero el jose no usa bolsa es una luis butón ay papá hay dispensas hay dispensas para que eches ahí todo lo que tú necesites güey hasta dinero traigo esto no bueno pero va a estar en cabrón que le empieza aquí todo esto de madre mira no creo que pueda no me voy a sacar como tres dompes güey algo así ¿verdad? ando rescatando tenis y ropa porque pues yo te vengo a dejar al jose aquí güey no 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 le dijiste que le iba a ser yo a limpiar ¿no? necesito un camión o nos vamos pues porque yo voy al gym ¿qué? me dejas a la calle ¿qué pasó? ¿eso es un vidrio? ¿un espejo? pero se quebró se quebró un espejo y es de mal augurio güey son 10 años de mala suerte güey ah pues se quebraron todos los vidrios todo se quebró es que también ve el techo güey está negro güey se tiene que quemar no pero es que no puedes vivir aquí que eso está quemado ¿qué es que te vas para quedar? ¿tú quieres entrar atrás güey? no no ¿por qué no? ¿me da miedo o qué? pues si está oscuro güey pues ponga la luz ¿vamos? ¿vamos? a ver vamos pues vamos a ver acá atrás que madre tiene el Jesús espérate voy a poner la luz güey espérame güey pues si espérate güey no chingo ¿por qué no prende tanto güey? no la usa ni madre ¿por qué tengo una bota? que se hace colectiva en José no no ¿tú quieres botas José? son de punta ¿tú quieres botas? a ver son de punta están nuevas nomás que están sucias no te pases de lanza no te pases de lanza no te pases de lanza aquí era el baño ahí es el baño pero acá fue el otro a ver güey a ver güey no mames yo pero pues aquí yo no sé ni dónde piso güey José vente güey ¿estás viendo las botas? si te quedan güey si si le quedan a mí me quedan a costadillas pues esto parece una casa de terror y aquí encontré unos pantalones que están buenos como aquí es un frigo bar también ese salón frigo bar güey pues hasta dónde tiene el fondo esta casa güey ah atrás José acá estamos güey ah acá está acá está el pasillo güey acá estamos güey ayúdame venga espera a este güey por 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 ese cuarto güey por aquí por aquí acá está el uso güey aquí te estás usando güey por este lado güey acá está el uso güey ahí va la luz mira José un baño güey mira no güey no quién va a quedar vivo aquí güey no mames no te da miedo güey pero aquí ando haciendo fares nosotros venimos porque ya no vuelve aquí están estos mi bala otros tenis otros tenis a ver están con chungo no mames güey en las botitas ah botitas de cocodrilo güey piteadas y la chingada güey aquí está chida para hacer una casa de Halloween en octubre güey no no para qué para comprender ¿dónde estás? trae ese encendedor ¿qué es eso? este es encendedor el pendejo el que trae de la mano ya ves mire ya encontré ya hice varios fares no mames güey pues que esos no se alcanzaron a quemar va güey no falta uno falta falta uno de estos y uno de estos también esto no tiene esto no encuentro el pares esto esto es solito solo ¿qué es más de barro? ahí está en mi bala échalo a ver que usted lo tiene va a darme el azul güey eso es más de barro un chingarillo eso es más de barro eso aquí está aquí está este es uno que tengo usted este también este también este traje el otro yo lo sé no pero no mames aquí no hay baños sí cómo no güey ya baños ratones ratos serpientes tarátulos no aquí ha de haber todo güey no claro aquí está limpio qué chingados güey se quemaron todas o qué claro no no ya aváncele pues aquí está bien estos están buenos si te quedan José sí 20 litros no esos le quedan grandes están grandes yo te esperámonos para afuera ya 20 pero cuántos es que cuántos parece completos ah unos tenis pues sí pero tiene un chingo no va a acabar nunca güey otras botas tienes gues dale las botas piteadas a José si no vas a querer botas piteadas botas vaqueras sí o no aquí están otras botas esas botas que están ahí mira ah bueno no pero yo no quiero tenis güey no pues no porque nadie me hace sin depositarme yo creo un problema tú José pero avánzale güey ah también encontró más ropa unos pantalones sí pues ya ve que hicieras un desmadre aquí no mames ponte a vender en las segundas güey ah cabrón que están haciendo fogata güey aquí adentro pendejo se está prendiendo güey a ver apágalo güey Jesús acá se hizo fogata otra vez Jesús se está quemando ven a ver güey aquí apague si no hay nadie pues no hay nadie güey no hay nadie güey José le está pagando coloniados no mames no mames apágalo ahí está el agua que te di Jesús por los que estaban aquí güey el cartón o qué era a lo mejor le echaron un cigarro güey pero a lo mejor a lo mejor sin querer una colilla de cigarro güey para que no chinguen si saben bien cómo estoy rollo aquí no manches pues a lo mejor lo quemaron con intención y por eso se fueron güey no manches güey estamos vivos de milagro güey esto fue una odisea muy extrema José vámonos a lo mejor